Somos directores de la Cámara de Comercio Argentina-Texas. Paul es un ejecutivo del segmento de Oil & Gas, Energía y Sustentabilidad, con una vasta experiencia en estos segmentos. Además, es director del segmento del Comité de Jóvenes Profesionales en nuestra Cámara y lidera desde hace ya unos cuantos años todo lo que es nuevos negocios, desarrollo de nuevos negocios en el cono sur para una empresa americana. Yo soy Juan Pablo Di Pietro, provengo del segmento de tecnología de IT, soy el presidente actual de la Cámara de Comercio Argentina-Texas, y no es casual que este año, después de tanto tiempo, hayamos elegido un presidente con un perfil de tecnología. Históricamente, Texas es más reconocido, quizás, por el segmento de Oil & Gas, de petróleo, pero esperemos sorprenderlos y sorprenderlos gratamente con el tremendo potencial que representa Texas hoy como destino de inversión, y no solo como destino de inversión, sino para hacer negocios en una forma bastante ampliada. No quiero hacerle un spoiler de lo que ya vamos a ir conversando a lo largo de esta presentación, pero tengan en cuenta que Texas, si fuera un país, hoy sería la octava economía. Es decir que ese es el potencial que tiene Texas hoy. Alejandro Díaz muchas veces menciona en sus presentaciones que Estados Unidos es justamente eso, una suma de estados, y cada estado compite con otros estados para promover distintas aristas desde el punto de vista de inversiones, y compiten entre sí para promover y captar las oportunidades de inversión. Texas creo que lo viene haciendo sostenidamente y exitosamente desde ya hace unos cuantos años, lo vamos a ver, y es un destino, como decía, que quizás lo podemos pensar como un destino de ventas, vamos a ver que es el principal exportador en Estados Unidos, es el estado que más exporta, pero también es un buen estado para comprar, como decíamos, desde el cual exportar, para producir, para establecerse a nivel corporación y personal, tiene condiciones impositivas muy beneficiosas, para invertir, es uno de los estados que mayor inversión recibe, y para buscar inversión también. Quiere decir que Texas no es solamente un estado para ir a hacer negocios desde el punto de vista de comercialización, sino que tengan en cuenta que hoy Austin alberga más de 800 Ventures Capitals que promueven la inversión, es decir que es un buen lugar para ir a buscar inversiones también. No quiero seguir haciendo spoiling, así que le paso la palabra a Paul. Paul, todo tuyo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, mucho gusto a todos, gracias por escucharnos atentamente. Esperemos poder compartirles cuáles son las oportunidades que se tienen desde el estado de Texas, para todos los que estamos fuera, los que tenemos en Latinoamérica, distintos países de donde estamos ahora presenciando este webinar. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué Texas? ¿Qué es lo que tiene este estado versus el resto de los otros 52 estados de Estados Unidos? Bueno, y una buena parte ya la indicó Juan Pablo, cuando, si nosotros miramos solamente el estado de Texas, es la octava economía del mundo. Sí le gana impuestos, si se quiere, California, sintiendo un GP más alto que lo que es Texas, pero solo por sí lo supera a países como Rusia, Canadá, Italia y Brasil. Entonces, pensemos en esos países como países vecinos, en los cuales Texas por sí solo es una economía muy grande en la cual ingresar, estar ahí o poder comercializar a través de Texas puede ser una ventana de oportunidades para los distintos negocios donde cada uno se separe. Mismo es en lo que es, creo que decía Juan Pablo, el poder ser el top exportador de Estados Unidos en los últimos 20 años ya. Y eso habla de todo lo que está, cómo está desarrollado, toda la parte de logística, a las cuales les voy a seguir explicando un poco y comentando un poco todas estas oportunidades, zonas francas, etcétera. Y todo esto, la parte de exportación y la parte del comercio está apalancada en puntos tales como los crecimientos poblacionales que viene teniendo el estado de Texas, con toda la migración que ha tenido. Entonces, el capital humano disponible ahí es muy importante para poder realizar todos estos puntos económicos. Lo segundo, muy importante, es la parte de reducción de impuestos o impuestos muy bajos comparados con el resto de los estados. Lo principal que van a ver es, no tiene impuesto personal de ganancias sobre las personas o no tiene impuestos de ingresos brutos sobre las compañías. Piense en eso como los principales aspectos impositivos que son una gran oportunidad para poder agarrar. De esa misma manera van a ver otros indicadores como ser el número uno en creación de impuestos versus el resto de los estados. De empleos. Sí, de empleos, perdón. Y lo que es la parte de comercio. Bueno, hablando de la parte de capital humano, también van a ver otros puntos como todo lo que ya ha sido. La migración de otros estados hacia el estado de Texas, la creación de empleos y cómo es la oportunidad de la centralización y la diversidad de la población que hace que ese capital humano sea un gran agente o un gran viabilizador de los negocios. Ahora, hablando de capital humano, podemos hacer un detalle de, bueno, cómo es la educación, digamos, y acá es muy importante hablar de la calidad del capital humano con lo que uno se puede encontrar en Texas. Por un lado, tenemos a nivel ejecutivo, en universidades súper reconocidas como Sunrise, Texas A&M o The University of Texas at Austin, que son de las top managers dentro de Estados Unidos. Ahora, mismo estos indicadores, cuando uno hace un drill down y va a indicadores de escolaridad en primaria y secundaria, te hacen los índices de escolaridad más altos de Estados Unidos y los índices de evaluaciones también supremamente altos con respecto al resto de los estados. Eso te dice que estás con un capital humano muy informado en lo que respecta a, ya sea, niveles de alto management o niveles más de esquices un poco más de manufactura o más bien más básicos. Entonces, llérense un punto, llérense ese tema como muy importante de esa gran cantidad de población y esa gran cantidad de población también formada es lo que permite que la viabilidad de los negocios sea más factible. Y permíteme hacer ahí un comentario, Paul, que es que aquí estamos viendo el potencial que tiene Texas para formar talento y formarlo en forma sostenida como para apalancar los negocios que vayamos a instalar. Pero si hacemos un enfoque desde otro prisma, que es el enfoque desde latinoamericanos queriendo instalarnos en Texas para desarrollar nuestros negocios, también implica que, y lo vamos a ver también sumado a un poco el costo de vida, que es beneficioso poder garantizar para nuestras familias que nuestros hijos van a tener una educación importante y de calidad. Es decir, que no solo las universidades van a estar garantizando que tengamos talento suficiente y de calidad para conseguir, para forjar nuestros negocios, sino que a nuestras familias, que a veces nos lo olvidamos, pero desde el punto de vista de negocio, lo digo como padre, es otra de las aristas que uno analiza a la hora de establecerse en un estado. Y este estado es un estado que eso lo tiene bastante presente y puede acompañar. Desde el punto de vista de costo, que ya lo vamos a ver, y desde el punto de vista de calidad educativa para nuestras familias. Exactamente. Y ahora, ¿cómo estamos aprovechando? Hasta ahora dijimos temas impositivos, temas de capítulo humano, y un punto muy importante es la parte logística y la localización. Si nosotros miramos al estado de Texas, está citado en el medio de los Estados Unidos. Central Time. Está a dos horas de diferencia horaria con Argentina. Los países, digamos, de Colombia están en la misma hora, en el mismo franco horario. Eso también representa muy buenas oportunidades para lo que es el diálogo día a día, vía virtual, o bueno, o si querés reducir un poco el jet lag cada vez que tengamos que ir para aquellas zonas. Y esto está muy bien, el nivel de inversión en todo lo que es infraestructura dentro del estado de Texas, ha sido muy grande y hay como 142 billions comprometidos por delante en todo lo que es transporte y infraestructura. Y eso vamos a encontrar desde puntos como 26 aeropuertos comerciales, 11 puertos de los cuales son de aguas profundas, lo cual permite grandes cargamentos desde exportación de gas natural licuado hasta exportación de grandes buques portacontenedores. Además de varios miles de kilómetros en lo que respecta a ferrocarriles y rutas. Eso, el nivel de conectividad que tiene todo el estado de Texas a través de sus aeropuertos, puertos y zonas francas, lo hace vital para las conexiones. Y voy a mostrar brevemente para ubicarse en el mapa. El Texas Triangle lo van a tener entre Dallas Fort Worth, Austin con San Antonio y la parte de Houston. Muchos de estos aeropuertos son parte de las zonas francas y son parte de las conexiones hacia el resto de Estados Unidos o el resto del mundo. Dallas, de hecho, Dallas Fort Worth es uno de los aeropuertos con mayor tráfico, el segundo mayor tráfico en el mundo. Y, después, para llegar también a lo que hablaba de la parte portuaria, digamos, de agua. Acá también es donde van a encontrar las 35 zonas francas. Zonas francas que permiten también la habilidad de comercio, la habilidad de poder tener una menor carga impositiva y poder estar exportando con mayor facilidad. Esto te lleva a que Estados Unidos pueda tener lo que hablamos previamente, que sea el estado número uno en exportación durante hace 22 años y que casi un millón de trabajos están enfocados solamente, dedicados puramente a la parte de exportación. Eso habla de la balanza comercial también que tiene el estado, lo sano que es para sus cuentas fiscales. Además de, inclusive, en estos últimos años dedicarse a estar también liderando lo que es la parte de exportación de high tech, sector en el cual vamos a entrar más en detalle. Y, por supuesto, los partners en gran medida son México, Canadá, China, Sur Corea y Japón. No quiere decir que el resto de los países de Latinoamérica nosotros tengamos muy buena conectividad, cercanía y que se pueda utilizar esas vías de entrada. Esto lo van a ver cuando... Si nosotros vamos a mirar compañías y sectores, van a ver todas las compañías que están destinando su... Ellos están destinando... El estado número uno en el cual destinan sus inversiones es Texas. Entonces, están poniendo muchas las fichas y las inversiones para su desarrollo de sus negocios. Y acá lo van a ver en cada uno de los estados. Si vamos más a... En Dallas van a ver unos aspectos más financieros. Si vamos a ver a lo que es Austin van a ver a unas compañías más de tecnología y software. Y si vamos a ir a Houston, por ejemplo, van a tener compañías más dedicadas al sector energético. Cada cual puede ir viendo cuál es su sector y ver, reconocer logos, reconocer industrias y reconocer cuáles son las oportunidades. Paul, yo... Quizás soy yo, pero dejé de ver quizás el slide de la presentación, ¿eh? ¿Puede ser? No. Lo estoy controlando y creo que siguen viendo... Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Acá lo estamos viendo. Está bien. Ok, perfecto. Bueno... Entonces, con estos índices, con esta potencialidad de la exportación, uno pregunta si mismo, bueno, a ver, me voy a ir a mudar a Texas, me voy a ir a plantar bandera ahí, ¿cuáles son los costos que tengo ahí? Y entonces ahí vamos a la parte de... Bueno, costo de vida. Bien. Sobre eso, Texas, y por eso van a haber mucha migración de población de California, de New York, hacia lo que es Texas. Y principalmente, Texas tiene un nivel de costo de housing mucho más bajo que los otros estados, donde tenés California con un índice de 190, New York con un índice también de 194, y Texas está en 84 puntos. Eso te habla de, por ejemplo, otro ejemplo más fácil, una casa en California sale que puede salir un millón de dólares, en Texas te va a salir 300.000. Y así, los mismos costos los vamos a ver traducidos en otro tipo de sectores, como es utilities, o sea, servicios de energía, de gas, de luz, y lo que es también a temas de transporte, salud, etcétera. Este mismo migración que se va a ver lo van a ver inclusive en, por ejemplo, la cantidad de senadores que California tiene versus Texas. Texas, ahora incluso se ha perdido un senador en el estado de California, y quedó en la balanza Texas con un senador más arriba, por cómo está cambiando el share de población. Uno va a Texas, empieza a ver patentes de California, digamos, porque están todos egresando, migrando, perdón, de lo que es otros estados hacia Texas. Con lo cual, este es un punto muy importante, además de componentes más soft. De hecho, complementando ahí desde el punto de vista de tecnología, hay una migración muy, muy grande de lo que era Silicon Valley a Austin, que es el Silicon Hills. Entonces, en tecnología se está viendo un incremento, llamémosle exponencial año a año, de migración. Y está apalancado también por el costo de vida. Si se fijan, es la octava economía mundial, no obstante, dentro del costo de vida está arrancada 17 dentro de Estados Unidos. Es muy competitivo eso. Correcto. Con lo cual, esa competitividad en cuanto al costo de vida, es la oportunidad a poder, o es un gran viabilizador, de moverse a hacer un negocio, lo que fuera. Y esto está aparejado con otra gran carga de costos, que son los impuestos, como ya hablábamos, ¿no? Cada cual, por lo general, la gente no quiere pagar impuestos. Pero es algo que debemos hacer por un bien común o por necesidad gobernamental. Texas tiene muy buenos incentivos en torno a lo que es la reducción de impuestos. Esto debe caer de... Puedo comentar un poco en detalle algunos, y lo vamos a pasar para que puedan ver beneficios impositivos que hay en cada uno de los sectores, lo cual difiere un poco. Pero, principalmente, como les hablamos, está este concepto de reducción de impuestos generales, compromiso a nivel gubernamental, donde están tanto las reducciones como los principales, y que más pegan las economías. Son la reducción de impuestos en las franquicias, la reducción de impuestos sobre las propiedades, inclusive el límite establecido hacia, por ejemplo, municipios para no poner impuestos adicionales. Y lo último, que es lo más sorprendente, si quieres, es no income tax. O sea, esto es en lo personal como en lo corporativo. Con lo cual, muy importante llevarse ese aspecto impositivo. Quiero pasar a ver rápidamente, y esto es para que después uno pueda entrar en detalle de estos y ver cuáles son los que más aplican dentro de sus sectores. Pero, así como teníamos estos incentivos más generales sobre propiedades y otras cuestiones, hay muchas excepciones, ya sea de zonas francas, excepciones, digamos, por el lado medioambiental, digamos, con iniciativas que reduzcan emisiones, incentivos en torno a data centers, o relocación de negocios. Entonces, todo eso son distintas iniciativas que hay a nivel gobierno de Texas para todos estos sectores. Y, más aún, si quieres, acá es la otra parte de financiamiento. Eso fue revisión de impuestos. Y la otra parte es, bueno, qué otros instrumentos de financiación tengo. Y ahí es donde van a ver muy buenos instrumentos de financiamiento o grants, inclusive, que son muy importantes para poder aplicar. Depende cuál sea, obviamente, el sector. A lo largo de, creo que la presentación que vieron el lunes, que era sobre Estados Unidos en general, hablaba un poco de lo que era Select Americas y otra parte de los distintos grants que había a nivel de Estados Unidos. Esto sería como un drill down de todos esos beneficios que se tienen puntualmente en la parte de Texas. No quiero entrar mucho en detalle, pero para que se lleven un poco a algunos campos principales, según la industria en la que está. Con esto, a ver, vamos a lo que es los sectores. Los sectores principales son los cuales en Texas podemos hablar de ellos y tener números extraordinarios y números que llamen nuestra atención para decir, bueno, ahora es una oportunidad para meter mis servicios y productos dentro de esas mismas industrias. O cómo puedo, desde el país en el que esté, ir a poner un pie en eso o inclusive si me tengo que realocar. Lo vuelto a hacer alusión a realocación o reducción de impuestos por realocación. Quizás de estas industrias es la que vamos a pasar por las principales. Por ahí una de las que no vamos a pasar mucho es por la de Aviation and Defense y eso va de la mano que para uno ser una empresa en la parte de Defense naturalmente tiene que ser americano, tiene que ser una empresa americana por unas cuestiones más de seguridad propia del país. Pero sí, vamos a poder pasar para una de ellas y llevarse los principales puntos que vamos a ir complementando con Juan Pablo. Bueno, principales headquarters y acá vamos a la realocación de todos los negocios. Hoy en día Fortune 500 son las principales compañías del mundo y las más valorizadas, 55 de ellas están dentro de Texas. Muchos se han migrado dentro de estos últimos años y nuevamente acá con solo ir a buscar las compañías, las insignias, los logos que más se asemejen a su industria van a ver dónde están ubicadas. Esto va a ver un poco la diversidad de industrias y podemos arrancar como la número uno, que es la que hoy en día ha tomado más importancia, más impacto, más GDP dentro de Texas. No es energía, es lo que es automotive manufacturing. Todo lo que es manufactura y automotrices. Uno pensaría que Detroit era el mejor estado para eso y hoy en día Texas ya está teniendo muy buenos resultados. Inclusive el lanzamiento de Tesla eligiendo a Texas para instalar a su fábrica para hacer las baterías dentro del estado. Además de tener compañías como llega de motos, Toyota o Peterville, que es la de los típicos camiones americanos gigantes. Pero bueno, principalmente esto es un negocio para Estados Unidos que exporta alrededor de 26 billion año a año y que tiene alrededor de 60 automotrices distintas y que genera 46 mil empleos al año. O que está en un valor de empleabilidad de 46 mil empleados. Son valores importantes del negocio. Quizás cuesta. Y esto tiene que presentar la oportunidad de negocio de manufactura y cómo cada uno de ustedes con sus servicios, y bueno, a ver cómo puedo complementar, cómo ser parte de esa cadena de valor con mi servicio, con, no sé, indumentaria, con el servicio que sea, que es donde pueda entrar en este negocio tan grande. Algo completamente distinto es la parte de biotecnología o salud. A ver, Texas tiene el centro médico más grande del mundo, ubicado en Houston. Uno por ahí no tiene registrado eso, pero es tal el nivel de muy buena calidad de médicos y que sea líderes en esto. Y esto lo habla también de la inversión o del dinero que hay puesto para todo lo que es research and development con 7 billions de dólares invertidos en eso. Además de un montón de otros proyectos que corran en paralelo. Creo que siendo alguien que nos está escuchando del mundo de salud, que entiendo que sí están, es un muy buen lugar para tenerlo en cuenta, para ver cómo poder estar atento de esos, de esas líneas de investigación y cómo justamente poder traer nuevas tecnologías o nuevos conocimientos. Después vamos a, ya digo, de por qué hablábamos también antes de las headquarters que estaban ubicados dentro de Texas. Y esto habla mucho de todos los corporate and financial services que están ya en Texas, y cómo muchos se han migrado. A ver, hoy en día, digamos, Charles Schwab. Charles Schwab era una compañía que estaba en California y ahora se fue para Texas, por ejemplo, en una financiera. Y así hemos tenido muchas que están migrando todos sus headquarters y donde siendo aquellos que estén en la parte de consultoría o en la parte de servicios financieros es un... La parte de Dallas Forward, por ejemplo, es donde está el epicentro, aunque bien está muy distribuido por el resto de las otras ciudades, pero Dallas Forward es el lugar donde van a encontrar más densidad de estos puntos. Y van a ver, por ejemplo, algunos grandes números, como hoy en día tiene 1,5 millones de personas dedicadas a este sector, que es un número sustancialmente grande, o mismo también con lo que es la cantidad de empresas que están ubicadas en Texas, siendo número 2 del estado de Texas en la cantidad de empresas financieras y de seguros. Con esto cambiamos a otro tipo de industria completamente distinto y esto es para abrir un poco el mindset, que no son solo los negocios típicos, sino también tenemos la parte creativa. Y esto es lo que hemos dedicado a hacer unas menciones especiales, o que es la parte del sector de música y de media, también con un tamaño de 10 billones anuales, o mismo la industria de videojuegos, con 5 o 6 billones anuales. De vuelta, números grandes, aquellos que tienen esta industria y no lo tenían en cuenta, pueden darle una mirada a las oportunidades que en este sector. El South by Southwest es un gran festival donde nuclea muchos de estos puntos y donde es una gran oportunidad, es un showroom muy bueno para todo esto, ¿no? Este sí, ahora se ve más clásico, y es de hecho el cual provengo yo, que es el sector de energía. Esto con esto Texas viene liderando hace un montón en esto, de los cuales es el estado número uno en la extensión de oil and gas, en lo que es todo lo que... Número dos, en lo que es la exportación de GNL, gas natural licuado, que como exportan eso a Europa y otros países del mundo. Y ahora estos mismos números los vamos a tener inclusive en la parte renovable. Esto es en lo clásico, lo que fue siempre oil and gas de Estados Unidos, pero en renovables. Texas también es el número uno en energía agroeléctrica, número uno en energía eólica y número dos en energía solar. Con lo cual, todos grandes indicadores de la oportunidad o de gran potencial que tiene el sector energético, un sector con mucho crecimiento y que inclusive cuando uno se mete puede ver todas las líneas de investigación y líneas de inversiones que hay en nuevas tecnologías, ya sea de hidrógeno o amonia, etc. Hasta ahí, esto era porque Texas y la Cámara Argentina de Texas siempre, como decía Juan Pablo, vinieron siempre con presidentes de energía. De hecho, porque era siempre como la frutilla del postre, era siempre el negocio más corriente que había. Pero no, ahora últimamente se ha desarrollado mucho lo que es la parte de tecnología. Por eso inclusive desde la Cámara Argentina de Texas, ahora Juan Pablo, que viene dueño, CEO, una compañía de tecnología y de inteligencia artificial, preside la Cámara. Y esto en tecnología, quiero, y acá Juan Pablo te ha invitado a aportar los datos y experiencias que quieras, pero van a ver grandes las compañías que mencionabas anteriormente, de Samsung, Amazon, Google, también con oficinas, con su segunda oficina más grande en Austin, Apple también, con su segunda oficina más grande también en Austin. Van a ver cómo esas compañías están mirando, están aprovechando el talento y los empleos que hay disponibles, o la capital humana disponible en el Estado. Ahí es donde van a ver esto. Sí, Juan Pablo, perdón. No, sí, complemento solamente con la siguiente intervención, que es que tecnología hoy es un recurso transversal a casi todas las industrias, y naturalmente siendo Texas una potencia económica y con tantos niveles de manufactura, de distintos servicios desde Health. Hoy habrán escuchado que hay un montón de nuevos negocios relacionados con tech, que es Health Tech, Agri Tech, FinTech, con lo cual naturalmente es súper atractivo para cualquier empresa que pueda proveer servicios de tecnología, ya sea con inteligencia artificial, software, IoT, y otros desarrollos también, cruzando hardware con software, es un destino atractivo. Es decir, están los IPC más grandes, están inclusive desde petróleo, desde salud, como ha mencionado Paul, desde el punto de vista ya por el crecimiento que tiene Real Estate. Entonces, incluir tecnología ya como destino de venta dentro de Texas es súper atractivo. Si le sumamos los costos de vida y esta migración que han tenido todas estas empresas, están viendo empresas, y no hablo solamente de las tradicionales, Texas Instruments, obviamente es un clásico, pero Tesla, IBM, LG, Oracle, que ahora tiene los headquarters ahí mismo, Dell. Es decir, que hay una migración de empresas de tecnología para estar, no solamente para comercializar en Texas, sino para tener presencia en Texas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es reconocido también internacionalmente. Entonces, siendo el principal exportador, tiene múltiples iniciativas y múltiples startups, y ya ni siquiera startups bastante consolidadas, comercializando sus soluciones para el resto del mundo. Lo cual es como triple el incentivo. El incentivo para comercializar en Texas, el incentivo de captar capital en Texas. Como les decía, hay muchos ventures invirtiendo en soluciones de tech. Todos estos sectores, uno le agrega el tech al final, y son una nueva industria, y además son exportadores y reconocidos como centro de innovación mundial. Con lo cual, este es el potencial que tiene, al menos desde el punto de vista de tecnología. Y eso es lo que normalmente, cuando vemos los indicadores de exportaciones y de desarrollo de negocios, Texas está número uno en desarrollo de empleos en lo que es tecnología, y número uno en lo que es exportación de semiconductores. Y eso lo van a ver números extraordinarios en lo que es este desarrollo, y grandes perspectivas de crecimiento del sector. Entonces, para actualizarles un poco de lo que viene siendo hasta la fecha, y todo este resumen de todos estos sectores en números, para darles una idea, solamente en 2023 se han anunciado alrededor de 1.200 proyectos nuevos. Esos son proyectos de inversión nuevos, los que van a ver como, no sé, ahora que él anuncia la inversión de unas oficinas, o Tesla anuncia la inversión de tantos millones de dólares en un nuevo, en una planta de, etcétera. Lo cual, totaliza inversiones de 58 billions en todo lo que fue el año 2023, la creación de empleos de 38.000 empleos, y esto de los headquarters relocations, que te estaba hablando de, están todas las masas volviéndose para el estado de Texas, van a la perspectiva de crecimiento local, y la necesidad de empleo local es cada vez más grande. Y eso cuando lo vamos a ver dentro de lo que fueron, de lo que viene siendo las inversiones dentro de cada uno de los sectores, esto es para que cada uno pueda encontrar el sector donde se desarrolla, y ver qué proporción de estas inversiones uno tiene la oportunidad de aplicar, o de hacer uso de, en caso donde van a ver que está, si bien está liderada por manufacturing, que es lo que decía antes, pero hay mucho en lo que es la parte de tecnología, energía, y después vamos a tener más detalles en lo que es food agriculture, la parte de biotecnología y salud, la parte de corporate services, supply chain, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos hace a Texas a que tenga estos premios, de que sea nombrado el Best State for Business, hace 20 años consecutivos, que tenga dentro de lo que viene la parte del Real Estate, recuerdo que es una parte intínseca muy importante que se da, y que se debe dar para poder abocar a todo el ingreso de personas, por eso es que tiene el premio de Silver Shovel Award, cómo está rankeado número uno en crecimiento, inclusive la parte de Best Business Climate, lo cual te habla de la facilidad o la amigabilidad para hacer nuevos negocios, y también lo que respecta a temas de diversidad, de cultura, eso hace mucho nuevamente a lo que es el potencial del capital humano, y agregar otros puntos como son también lo que es la parte de clima, de educación, o sea, de environmental, en temas de educación y comercio internacional. Entonces, para ir cerrando, se preguntarán cómo, desde dónde estoy, puedo achicar ese gap que tengo desde donde estoy ubicado en Latinoamérica a Texas, ¿no? Varias presentaciones anteriores creo que han visto conceptos desde, bueno, la cultura mata la estrategia, digamos, uno tiene que pensar, digamos, si mi producto es escalable o no, si mi producto es atractivo, si yo estoy preparado para entrar en lo que es una octava economía del mundo, pero diría que los temas más importantes, y con esto como un poco siempre hacemos foco, es el tema cultural. No solo la cultura de a dónde voy a llevar yo mi servicio, pero más aún es si yo estoy preparado, inclusive, para poder, en caso de necesario, realocarme en Texas. Y acá es donde hay detalles muy buenos en cuanto al costo de vivienda, a la cultura y cómo poder, lo que decía Juan Pablo, padre, yo todavía no soy padre, pero Juan Pablo habla de la importancia de cómo puedo llamar mi familia ahí, ¿no? Y ahí, Juan Pablo, creo que lo decías muy bien, con que es un estado amigable para poder realocarse. Y más aún es, bueno, ¿qué otros caminos tengo? Y ahí es donde les queremos introducir brevemente el qué hacemos desde la cámara, para que sepan que nosotros desde la cámara somos una sociedad sin fines de lucro, con Headquarters de Houston, con el foco principalmente de ser partners entre generar estas relaciones de negocio entre el estado de Texas y Argentina, si bien muchos otros interesados de otros países encuentran a Argentina de Texas también como un gran viabilizador comercial para poder tocar la puerta en el estado de Texas o poder tener algunos contactos de negocios ahí. Somos más de 180 miembros con varias sedes dentro de Estados Unidos como también en Argentina y además de más de 100 partners comerciales, más de 100 empresas. Dentro de los capítulos principales hay capítulos de energía, de innovación y tecnología, de healthcare, la parte de salud, food and beverages y lo que es real estate. Y cuáles son las herramientas que uno se va a encontrar dentro de la cámara son poder tener, viabilizar estas oportunidades de negocio, participación de distintos comités y capítulos de, capítulos de energía, capítulos de salud, capítulos de real estate o el capítulo de que uno, si de repente hay masa crítica de un nuevo sector, formar ese nuevo ecosistema para poder generar ese diálogo entre todos. Y más allá de eso, se aplica mucho lo que es el lanzamiento de eventos, eventos tipo workshop donde se puedan trabajar en distintos sectores, que el sector mismo dialogue y poder acceder también a lo que es la parte de publicidad, promoción, creo que la cámara ha dado mucho estatus a distintas compañías y ha sido un gran realizador para lo que es nuevos comercios. Trabajamos muy estrechamente con otras cámaras, por ejemplo la cámara de la industria del software, pero no solo lo estoy orientando más a tecnología porque vengo de allí, pero con otras cámaras, cámaras italianas, etcétera, etcétera, porque en el trabajo en conjunto es donde se generan y se gestan las oportunidades. Hemos hecho misiones comerciales de Argentina hacia Texas, en distintos segmentos, en coordinación con otras cámaras, y también estamos haciendo misiones comerciales de Texas hacia Argentina. Por ejemplo, ahora dentro de muy poco, en octubre tenemos una misión en Vaca Muerta, para la industria de Holangás, donde van a estar el embajador, el gobernador de Neuquén, creo que el de Río Negro también, porque estamos potenciando las relaciones bilaterales. Ahora, ¿cómo podemos colaborar con las empresas? Bueno, el networking es una de ellas, y los distintos eventos que hacemos. Eventos donde ayudamos también en la formación y el acompañamiento a las empresas para hacer un primer desembarco, es cómo internacionalizar una empresa, en particular en Texas. Estados Unidos y Texas son parecidos, pero no son iguales, y en ese pequeño gap es donde uno puede tener la diferencia entre éxito o fracaso. No es lo mismo Florida que Texas. Uno es el borde inferior y está mirando más hacia Latinoamérica, y quizás cuando uno llega a Texas está en el corazón. Tienen que mirar como texano, ya ni siquiera como americano, sino como texano. Cada estado tiene sus particularidades. Texas tiene sus particularidades. Es importante atenderlas porque, como decía Paul, cultura mata estrategia. Es cierto, pero estas cámaras estamos justamente para acompañar en estos procesos, ya sea en forma orgánica desde la cámara o con la colaboración de algunos de los miembros que tenemos especialistas en todos los rubros. Entonces, los invitamos a participar. Si están planeando tener relaciones comerciales con Texas, vender, comprar, representar, conseguir inversión, invertir. Somos un partner más que recomendable. ¿Está bien? Muy bueno, Juan Pablo. Gracias. Y abrimos un poco el panel a las preguntas que quieren hacernos. ¿Tienen nuestro dato de contacto? ¿Tienen nuestros nombres en lo que es la cita, cualquier cosa? Si quieren contactarnos, es más personal. Si no, recomendamos los canales más oficiales. www.agentinatexas.org Y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Perfecto. Veo en el chat que hay gente de... No, Isabela, perdón. Perdón. No, antes, muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Muy, muy, muy útil. Es un mercado enorme. La octava economía más grande del mundo para los que no sabían. Incluso justo nos estaban escribiendo hoy muchos que estaban muy emocionados por esta sesión porque justo les interesa muchísimo el mercado. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, sí, como dice Paul, acá tenemos varias preguntas en la caja de preguntas y respuestas. La primera es que si es el mismo servicio para las empresas de servicios, el que proveen ustedes desde la cámara. Sí, en principio, como les comentaba Paul, la diversidad de unidades de negocios que se trata implica que hay profesionales y empresas de servicios, de producción, de manufactura, de food and baby rushes, con lo cual la cámara es para todos. Todo el que quiere tener una relación comercial con Texas y o Argentina es, digamos, la función primaria. Así que sí, sí, por supuesto, atendemos también empresas de servicios. De hecho, mi empresa que es afiliada es de servicios, ¿sí? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Y acá nos preguntan, de nuevo, como solo para aclarar, si solo trabajan con empresas de Argentina. Bueno, inicialmente fue pensado para empresas americanas de Texas y Argentina para impulsar el comercio bilateral, pero hemos tenido una gran cantidad de empresas latinoamericanas que se han asociado a nuestra cámara, independientemente que no comercializan en Argentina, por intención de acceso al mercado texano y son bien recibidas. Así que, si no hay una cámara particular que los atienda dentro de su territorio, nosotros aceptamos las afiliaciones, y de hecho tenemos empresas de Bolivia, de Perú, así que sí. Buenísimo. Y ahí te sumo, Juan Pablo, también que entiendo que ustedes tienen relación con otras cámaras sectoriales de Texas. Entonces, quizás, si bien no son empresas argentinas, pero sí pueden generar el vínculo, digamos, esto de la importancia del networking entre empresas latinoamericanas también y otros tipos de organizaciones, ¿no? Totalmente. De hecho, el evento de pre-OTC, que es una conferencia muy importante que se hace en Houston antes de la OTC, el evento de Destino por Naturaleza es el evento que organizamos desde la cámara, pero con participación con otras cámaras italianas de otros lugares y otros organismos, inclusive locales. Con lo cual, sí, somos una cámara que trabaja mucho con otras cámaras también, ¿no? Porque en el networking es donde está el verdadero valor para todos nosotros. Excelente. Acá, bueno, preguntan, por ejemplo, por el procedimiento, para acercarse a la cámara, etc., con que escriban ahí al info que están proyectando también, ¿verdad? Sí, lo tomamos desde ahí, no hace falta mayores detalles, es muy simple, es un proceso de inscripción, hay un onboarding, etc., pero es bastante simple. Excelente. Algunos otros rubros que por ahí no son tan conocidos, como por ejemplo el rubro audiovisual, ¿nos consultan si conocen alguna cámara, si tienen alguna representación? Tenemos vínculo bastante estrecho porque, como comentaba Paul, uno de los eventos más importantes audiovisuales en Estados Unidos es el South by Southwest, que es un festival mayormente audiovisual y de artes, tiene también de tecnología, con lo cual sí tenemos vinculación con distintos organismos que están relacionados con todo lo que es audiovisual, ¿no? Sí, ahí comparten que es un gran festival, bueno, algunos se ve que ya fueron y comparten que es súper interesante. Y que no es solamente un festival de media, que es el principal, pero también hemos hecho misiones comerciales de tecnología a ese festival, porque hay stands dentro de lo que es el festival para tecnología. Excelente. Bueno, ahí reiteramos de nuevo que se pueden contactar con ustedes a través de info arroba argentina texas punto org, ahí para algunos que están consultando. Y una última consulta que también me parece interesante abordar, que tiene que ver con el relacionamiento por ahí con alguna institución pública, con alguna oficina de desarrollo comercial. ¿Tienen ustedes ahí vinculación para los que están interesados en invertir en Texas? Sí, 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 sí. Totalmente, nosotros estamos, trabajamos con autoridades argentinas, con autoridades texanas y con autoridades regionales, ¿no? En Austin, en Houston, que es tan grande Texas, tan importante, que no es solamente Texas, sino que cada distrito en particular también tiene un peso y tiene condiciones particulares para establecerse, que son interesantes, así que sí. Excelente. Acá veo algunas empresas, como para terminar, que cuentan que tienen algunos servicios, como por ejemplo de monitoreo para pozos petroleros, otras empresas que están contando que trabajan con fertilizantes. Bueno, a ellas las invitamos ahí a acercarse entonces a Juan Pablo y a Paul, por ejemplo Quinoa Orgánica, también hay un rubro de agro interesante también para explorar, ¿no? Así que ahora, mientras Isa hace el cierre, les dejo nuevamente en el chat la web y el mail para que se puedan contactar con la Argentina-Texas Chamber of Commerce. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente a Paul y a Juan Pablo por el tiempo, por el interés, y sobre todo por las oportunidades que le están dando a Pymes y otras empresas aquí en Argentina, y ahora también en América Latina, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación, muchas gracias a todos los participantes que han destinado su tiempo a escucharnos, a interiorizarse de estas oportunidades. Es importante seguir informándose, es un mundo dinámico y hay oportunidades interesantes que con el networking creo que todos somos más capaces de aprovecharlos. Así que un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos atentamente y esperamos haber respondido sus preguntas y que se han llevado un poco de, bueno, cuáles son las oportunidades que hay en Texas para cada uno de ustedes. Así que gracias. Así es, muchísimas gracias Juan Pablo y Paul por su intervención, seguro van a surgir más preguntas en el transcurso de la tarde, así que no se preocupen que en el correo de seguimiento de esta tarde les llegará la grabación de la sesión y también les llegará el número de contacto, el correo de contacto y la web otra vez de la cámara, por si quieren contactarse con ellos y explorar ese mercado que está en constante crecimiento. Entonces, bueno, antes de cerrar, como siempre, ya conocen la dinámica, hacemos unos pequeños anuncios parroquiales ya que estamos terminando el penúltimo día de nuestra semana cómics. Entonces, igual que siempre, si llegaron tarde o quieren revisar las grabaciones de cualquiera de todas las sesiones, pueden visitar conectamericas.com barra semana cómics guión USA guión sesiones o pueden escanear el código QR que está aquí en pantalla. Igual, recuerden que si no pudieron asistir a alguna sesión y ven las grabaciones, igual pueden solicitar su certificado de participación. De nuevo, todo esto les llegará al correo esta tarde y mañana que es nuestro último día. En la última sesión vamos a dar la información muy clara de cómo aplicar al certificado de participación. Entonces, no se pierdan las sesiones de mañana. También les comentamos, esta mañana también les contamos un poco, que desde el BID publicamos este estudio que explora la creciente influencia de la comunidad latina y caribeña en los Estados Unidos como esa fuerza demográfica y económica y pues destaca ese impacto en las relaciones comerciales y económicas de Estados Unidos con América Latina y el Caribe y evidencia la creciente relevancia en varios sectores, la música, la gastronomía y también en la participación electoral. Entonces, para los que están interesados en esta publicación, pueden escanear el código QR o también les llegará esta tarde por correo electrónico. También, de parte de Amcham, les contamos que tiene el programa de Trade and Investment. El programa tiene el objetivo de apoyar a sus socios en los procesos de internacionalización. Ellos brindan servicios de capacitaciones, tienen webinars, mucha información de interés, tienen también networking y también tienen todos estos episodios de podcast. Acá pueden ver los nombres de los siguientes episodios y para acceder a estos recursos pueden ingresar al QR que está en pantalla que los llevará directamente al canal en Spotify o para acceder a todos los recursos centralizados pueden entrar a la web de Amcham que es amcham.gov.ar. También los invitamos, esto también les ha llegado en los correos de Estamos en Vivo y en 15 minutos antes y es la invitación a la comunidad USLAC en caso de que quieran seguir conectándose con otros empresarios en América Latina y el Caribe o buscar compradores en Estados Unidos que justo están buscando productos y servicios de América Latina y el Caribe. Los invitamos a unirse a esta comunidad, pueden ingresar con el código QR en pantalla o entrando a conectamericas.com barra USLAC. Ahí solo, si no tienen un perfil de Conecta América, sería solo crear su perfil y les pregunta solo cuatro preguntas básicas y ya pueden ingresar a la comunidad. También, hace un rato varios estaban preguntando en el chat sobre cuál es nuestro canal oficial de Conecta América. Este es un canal de noticias solo de información, es completamente unidireccional que se llama la Red Pimex. Los invitamos a unirse, acá se van a poder, pueden estar al tanto de todos los nuevos contenidos que vamos lanzando para ustedes, las futuras ferias comerciales, nuevas herramientas y todos los recursos que sacamos para internacionalizar sus productos y servicios. Entonces, los invitamos a unirse a la Red Pimex, si aún no lo han hecho, también escaneando el QR en pantalla, los llevará a la aplicación de WhatsApp y ahí solo tienen que seleccionar unirse y ya automáticamente van a ser parte del grupo de WhatsApp. Entonces, los invitamos a unirse pronto, igual también les llegará esta información al correo electrónico. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Recuerden que Semana Conex es un ciclo de capacitación enfocado a cómo exportar al mercado a Estados Unidos. Hemos tenido durante esta semana dos sesiones al día, este es el penúltimo día y los esperamos mañana. Mañana, nuestro último día, vamos a aprender sobre cómo navegar en el transporte y la distribución en Estados Unidos. Y en la tarde, vamos a tener una doble sesión. Debido a una demanda extra por otro mercado, vamos a primero aprender cómo exportar al mercado de Nueva York a las 4 de la tarde hora, este de los Estados Unidos, 2 de la tarde hora, México, 3 de la tarde hora, Colombia, Ecuador y Perú y 5 de la tarde hora, Argentina y Uruguay. Y justo después de esa sesión, vamos a tener una sobre cómo exportar al mercado de Carolina del Norte. Esto sí será una hora después de la sesión de Nueva York y luego haremos el cierre. En este cierre, les vamos a contar cómo pueden aplicar a su certificado de participación y además, les tenemos una sorpresa. Desde Conecta América, mañana les vamos a anunciar, van a ser los primeros en enterarse de una próxima oportunidad de aprendizaje que estamos organizando junto a la Cámara de Comercio Internacional para que sigan internacionalizando su empresa. Entonces, mañana les contaremos todo eso finalizando esta sesión. Entonces, los esperamos a todos allí. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y a lo largo de esta semana. Y muchísimas gracias a Juan Pablo y a Paul y a Paula también desde Amcham y los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Feliz tarde.